El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos a mover Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper toda mi gente como él Mira el ritmo como lo siento, a como chuca que te tiene Si el mundo nos quiere, nos quiere, me queda sin toda mi gente como él Mira el ritmo como lo siento, a como chuca que te tiene Mi música no tiene fuerte, va a salir de bailar Mira el ritmo como yo La mission es bien